Cadena 30, la televisión más abierta. Oiga, escucha este caso. Una mujer en Turquía vendió a su bebé. El monto fue de 310 euros, es decir, como 5200 pesos. En esta imagen se muestra cómo la mamá de 22 años desciende de un taxi acompañada de la abuela del bebé. Después habla por teléfono. Acto seguido, entra en un baño, seguida de otra persona, a la que se le ve salir con la criatura. A decir de fuentes policíacas, la compradora de origen alemán abandonó al bebé en el baño para después decir que se lo había encontrado. Las autoridades descubrieron el fraude y deportaron al bebé, a su madre y a su abuela, a su país. En tanto, la alemana fue puesta en libertad tras dar su testimonio. ¡Gracias!